¿Quieres comprarte un vehículo verde para no pagar ni tenencia, ni verificación, contaminar menos, no gastar gasolina y además circular todos los días? Pues entonces un vehículo híbrido podrá ser tu mejor opción a compra. Y por eso tengo aquí el Kia Nero, un SUV que te busca dar más de 20 km por litro. Tiene buen espacio, buena seguridad, buen equipamiento, pero también es una realidad. En este rango de precios, en la actualidad en México hay muchos vehículos verdes, híbridos, híbridos enchufables y hasta 100% eléctricos. Así que vamos a ver si puede ser tu mejor vehículo a compra y sobre todo, si justifica su rango de precios. Vamos a verlo. El Kia Nero es un SUV híbrido que se vende en México en una sola versión de equipamiento. Y cuesta $727,900 pesos. Por este rango de precios, ¿qué busca darte? Además del obvio, los beneficios de un vehículo verde, tanto ecológicos, en gasolina como fiscales. Tienes más espacio que otros vehículos híbridos. Más equipamiento, más seguridad, para mí un mejor armado, pero también es cierto, el rango de precios es más alto. Y si consideramos que actualmente en México hay muchos vehículos chinos, eléctricos o híbridos enchufables, la competencia de Kia Nero está más complicada. ¿Pero lo justificará? Ya lo veremos. Y rápidamente, ¿con qué busca hacerlo? Con los puntos que te mencioné, además de un buen manejo, suficiente para ciudad, carretera, tanto cómodo como responsivo. Y sobre todo, que Kia, con el paso del tiempo, ha demostrado buena durabilidad en sus vehículos y una buena reventa. Pero vayamos a ver un punto muy importante. El equipamiento, comenzando con el exterior. El Kia Nero no oculta para nada que es un vehículo híbrido, por el diseño bastante futurista y controversial para algunas personas. En lo personal me gusta, porque llama la atención y sobre todo no luce para nada mal. Pero déjame en los comentarios tú qué piensas. ¿Prefieres vehículos verdes que sean llamativos y que demuestran que son diferentes, o vehículos con un diseño más normal, si lo vemos de alguna manera? Pero hablemos del equipamiento, algo muy importante en todos los SUVs y más en este rango de precios. Los faros son proyectores LED para altas y bajas, que tienen buen alcance y buena visibilidad. Y también encontramos luces rompeniebla. Además de sensores delanteros, y tanto luces como limpiadores son automáticos. Y sumado a esto, este Kia Nero en esta única versión tiene asistentes preventivos de accidentes. Por lo tanto, encontramos sensores y radares justamente para estos. Para darnos un vehículo más equipado y mucho más seguro. Y el buen diseño no solo queda en el frente, también lo vemos en el lateral. Y primero por los paneles en plástico negro brillante, en el pilar C y en la parte baja de las puertas. Además de los rines, que para mi gusto este diseño es bastante llamativo. Y hablando del equipamiento, ¿qué encontramos? Los espejos son de abatimiento eléctrico, tienen luz direccional y sensor de punto ciego. Las manijas delanteras apertura por presencia, apretando el botón para abrir e igual para cerrar. Plástico negro brillante también en horribles por equipaje y detalles en aluminio en los cristales. Y hablando de las dimensiones, porque recuerda, el Kia Nero es un SUV. De largo mide 4.420 metros. Y créeme, el espacio de la segunda fila de asientos y cajuela es bastante bueno. Y hablando de datos mecánicos. Los frenos son de disco en las cuatro ruedas regenerativas. Y tiene suspensión independiente McPherson en el eje delantero y Multilink en el eje trasero. Para darte un mejor manejo en carretera y a velocidades más altas y sobre todo más seguridad. Pero cerremos el exterior con el trasero. Y acá atrás veremos algo muy interesante con todos los vehículos verdes. Y es que recordemos, buscan ofrecernos un buen manejo, pero sobre todo maximizar los consumos de combustible. Y por lo tanto, la resistencia contra el viento es algo muy importante. Y lo vemos con diseño aerodinámico. Principalmente por la caída del techo de la parte media a la parte de atrás. Además de ese alerón que créeme, es funcional. Y recuerda lo que te decía. En el Pilar C tenemos este panel de plástico negro, pero es funcional aerodinámicamente. Porque tiene una entrada en las puertas que sale hasta atrás. Buscando maximizar la resistencia contra el viento y tener una silueta más aerodinámica. Algo, lo repito, muy interesante en los vehículos verdes y de competición. Pero hablemos del equipamiento. ¿Qué encontramos? Las calaveras tipo boomerang son con puros focos LED. En luz de noche y stops. Y en la fase encontramos las reversas y las direccionales. Además de sensores traseros y una cámara con guías dinámicas y buena calidad. Pero veamos el espacio de la cajuela. Porque sí, es una SUV. Quizá no es el más grande frente a otros productos de segmentos diferentes. Pero la cajuela tiene buen espacio. Puedes meter sin problemas unas tres maletas medianas. O quizá tres grandes. Y sin duda alguna es bastante funcional. Encuentras un cubre equipajes, un kit de emergencias y algo importante, en un vehículo híbrido. Una llanta de refacción. Porque recordarás y seguramente en mi canal lo has visto. En la actualidad, los vehículos híbridos o verdes de nueva generación traen únicamente un kit de emergencias. Pero una llanta, para mi gusto, es más funcional para algunas circunstancias. Escribe en los comentarios qué piensas del Kia Niro. ¿Te gusta el diseño? ¿No te gusta? Y sobre todo, ¿justificará su rango de precios? Vamos a verlo al interior. ¿Recuerdas cuánto cuesta el Kia Niro? En su única versión, $727,900 pesos. Porque quiero que me dejes en los comentarios con lo que vas a ver del equipamiento y los materiales, si justifica este rango de precios. Y hablando de estos, son plásticos suaves en el tablero, en las puertas, insertos tipo aluminio y gloss black, que créeme, se perciben de buena calidad. Pero sobre todo, yo destaco la atmósfera del interior. Porque tenemos un vehículo diferente, que luce futurista y sobre todo, da una propuesta diferente a todos los vehículos del mercado mexicano. ¿Y en el equipamiento qué vamos a encontrar? Los asientos están forrados en piel sintética y únicamente el del conductor tiene ajuste eléctrico. El volante es de nueva generación de la marca. Es multifunciones, forrado en piel y tiene paletas de cambio. Estas paletas, en modo Echo, son para regenerar la batería. Y en modo Sport, para hacer los cambios de velocidades. El panel digital. Tiene buena calidad, buena información y diferentes configuraciones. En el centro, la pantalla de 10 pulgadas. Que tiene igual una buena interfaz, una buena calidad, una buena nitidez y además la compatibilidad con los teléfonos es inalámbrica. Y debajo de esta, vas a encontrar el aire acondicionado automático de dos zonas. Y más abajo, dos puertos USB, tipo A y tipo C. Una entrada de 12 volts. Cargador por inducción. La palanca de velocidades. Botón de encendido. Freno de mano de botón. Auto Hold. Portavasos. Descansa brazos. Y arriba, el espejo es automático. Tienes luces de lectura con focos LED. Viseras con espejo, luz. Y cerramos con un quemacocos de tamaño pequeño. Y como puedes verlo, el equipamiento es sobresaliente. Y también el refinamiento y el diseño al interior. Pero cerremos con los asientos traseras. Y el espacio en la segunda fila de asientos es bastante bueno. Recordando que es un SUV. Y puedes verlo conmigo. Yo mido un metro con 75 centímetros. Y tengo buen espacio para piernas y para cabeza, como seguramente ya lo estás viendo. Por lo tanto, sí, es un vehículo en el cual puedes llevar hasta tres personas con buena comodidad. Quizá en el centro no tanto, porque está más duro el asiento y un poquito más alto. Pero aún así, yo podría ir cómodo en viajes no muy largos o no de muchas horas. Y en el equipamiento, ¿qué vas a encontrar? Porque sigue siendo un vehículo destacable. Tienes agarraderas, ganchitos, espacios de almacenamiento, revisteros y algo muy llamativo. En los asientos delanteros puedes tener esta funcionalidad de colgar alguna prenda o alguna bolsa en el respaldo. Y además, un puerto USB tipo C en cada respaldo. Mucho más fácil para que el cable no esté colgando. Y además puedes llevar aquí la bolsa de super o tu bolsa o lo que quieras. Mucho más cómodo sin estorbar acá atrás. Además de salidas de aire y un descansabrazos con espacio para dos vasos. Y en la seguridad no falla, ya que tiene tres cabeceras ajustables. Tres cinturones de seguridad de tres puntos. Y anclajes Isofix para tus pequeños. Pero vayamos a ver el manejo y el consumo de combustible que yo le pude sacar. Y sin duda alguna, lo más importante con un vehículo híbrido son los consumos de combustible. Y en este punto, Kia Niro lo hace muy bien. Y tampoco sacrifica tanto las sensaciones tras el volante como si lo encontramos en otros vehículos verdes. Principalmente por la puesta a punto de la suspensión, la dirección y la transmisión que es una DCT de seis velocidades. Ahora, ¿cómo se maneja? Y hablemos de la mecánica. El motor de combustión es uno de cuatro cilindros, 1.6 litros, que acompañado del motor eléctrico, entregan 139 caballos de potencia y 195 libras-pie de torque. Y se acopla únicamente a una transmisión DCT de seis velocidades. La transmisión, al ser robotizada de dos embragues, es más rápida y más efectiva. Y perdemos menos potencia en algunas situaciones. Y se maneja bien. Tenemos dos modos de manejo. El eco, pensado principalmente para ciudad y cuando vas en un manejo normal. Y el modo sport, para carretera o situaciones diferentes. O sencillamente, si quieres un poquito de mejor entrega de potencia. Pero en términos generales, este Kia Niro se maneja bien. Porque si bien apenas genera 139 caballos, el torque le ayuda mucho por el motor eléctrico. Si quieres cambiar de carril o hacer una situación quizá de emergencia o una maniobra más arriesgada. Tienes esa potencia inmediatamente por el motor eléctrico. Y además, la puesta a punto de dirección y suspensión son ligeramente más rígidas que otros vehículos híbridos. Y le ayuda muchísimo la suspensión Multilink en el eje de atrás. Porque se percibe un vehículo y se siente más plantado y con mejor control en curvas o a velocidades más altas. En la puesta a punto mecánica, me atrevo a decirlo, se maneja muy bien. Incluso mejor que otros SUVs compactos híbridos que son excesivamente suaves. O que buscan premiar únicamente los consumos de combustible. Y es algo muy similar con lo que vimos con la recién presentada que es Sportage. Da buenos consumos, pero su enfoque es ser un vehículo ligeramente más reactivo, más ágil o que se maneje mucho mejor. Y en este punto, Kia lo está haciendo bastante bien. En consumos, lo que te decía, es sobresaliente. Yo le saqué durante mi semana de pruebas 20.5 kilómetros por litro. La manejé sí en la ciudad, yo creo que un 80%. Y en la carretera, mi consumo bajó, que lo medí cargando gasolina, utilizándola y cargando otra vez, aproximadamente a los 16 kilómetros por litro. Pero sí, le saqué un poquito más, o iba un poquito más rápido para tener más información para ti. En los consumos, es sencillamente un vehículo muy completo, sobresaliente. Y debe ser así por su rango de precios, porque es un vehículo híbrido, pero además es superior a otras marcas. En los demás puntos, en la seguridad, también es un vehículo completo. Tienes una buena estructura, 8 bolsas de aire, un paquete completo de asistentes electrónicos y además tecnología preventiva de accidentes. Con mantenimiento de carril, sensor de punto ciego, lo que escuchas es esto, el mantenimiento de carril y te puede regresar, frenado autónomo de emergencia delantero, control de velocidad crucero dinámico, entre otros más. Con esto sí, sencillamente, es un vehículo muy completo y de los más seguros en este rango de precios. Y ahora, ya vimos todo, cómo se maneja, los consumos de combustible, la calidad, el equipamiento, la seguridad y un poco cómo se compara frente a otras marcas. ¿Y qué te puedo decir y qué puedo concluir de este Kia Niro? Desde que lo manejé en su lanzamiento, lo venía diciendo. Es un producto ampliamente recomendable a compra, sí, por todo lo que ofrece. Quizá en la actualidad, y con tantas marcas chinas y tantos vehículos que tuvieron ajustes en precios, podría ser complicado para algunas personas entender este rango de precios. Porque por $727,900 pesos, es cierto, hay otros vehículos híbridos, quizá más grandes, híbridos enchufables y hasta vehículos 100% eléctricos. ¿Pero por qué digo que sí es un vehículo recomendable a compra? Porque tenemos un nivel de seguridad bastante completo. Tienes un buen equipamiento, como pudiste verlo, un buen manejo, y creo que sí justifica lo que cuesta si analizamos todo lo que ofrece. Y más porque Kia, que es una marca con 8 años en México, que ha demostrado ser fiable, durable en diferentes apartados. Tanto el mecánico, que es lo más importante, el armado, la selección de materiales y lo eléctrico. No quiero decir que los vehículos chinos no sean durables, ojo, algunas marcas, pero creo que si estás dispuesto a invertir más dinero en un vehículo, porque sí es inversión o gasto como tú quieras verlo, en un vehículo verde, creo que podría ser más seguro comprar en una marca con esta durabilidad que ha mostrado, que tiene distribuidores en todo el país y sobre todo una postventa mucho más establecida. Esto ya es el punto de cada persona, pero porque yo sí lo recomiendo y lo compraría, principalmente por el conjunto mecánico. Te da buenos consumos y se maneja bien como pudiste verlo. Tienes una buena durabilidad que se percibe y se ha visto, y principalmente por la seguridad y el equipamiento. Me diría por un vehículo híbrido antes que un vehículo eléctrico, sin duda alguna, porque no estaría únicamente dependiendo de la autonomía de cargarlo en mi casa. Aquí tienes lo mejor quizá del motor eléctrico, del motor a combustión, tienes esta dualidad que te puede entregar más de 800 kilómetros con un solo tanque, y que no dependes ni de uno ni de otro únicamente. Pero ya está en ti, ¿por qué sí lo comprarías? Pero en este punto, y para cerrar, quiero que tú me dejes en los comentarios por qué sí o por qué no lo comprarías. $727,900 pesos. Es cierto, no es un rango de precios muy bajo, pero si analizas lo que ofrece, si se ajusta a ti, tus necesidades, tu uso, el espacio y lo que te gusta, sí podrás ser una opción interesante a compra. Escribe en los comentarios qué harías, ¿lo comprarías, no lo comprarías? No olvides suscribirte a mi canal, el botón está acá abajo, dejarme tu like, y nos vemos el martes con On, No Abrea.